¡Seguimos bailando, seguimos gozando con Clarisa Gutiérrez, la santiaguerita de Surcubamba! ¡Qué bien toca! Internacional la expresión andina del Perú Y un gorde, Paolo Rojas Game, arma, pelé, el violín de carros, Carlitos Rojas Game Y en la cara es el de tu pecho, y en la cara es el de tu pecho Y caída presionera, solo para matar a cañón ¡Esa huelecita! ¡Esa huelecita! ¡Buenas Gutiérrez! ¡Y sus libros engreídos! Me decías que me amaba, me juraste, me querías Pero tú me traicionaste, te borraste de mi cabello ¡Salud, salud! ¡Videl Vilcatoma! ¡Y para toda tu linda familia! ¡Buenca Doma Gamaxca! ¡Buenca Doma Gamaxca! ¡Aguagallan! ¡Gachcan chun! ¡Buenca Doma Gamaxca! ¡Buenca Doma Gamaxca! Sachacoto, Roble, Cochamamba Grande y Valle Lambras, a bailar, a bailar, a bailar, Santiago.